En la lucha inicié porque entré a un liceo de formación deportiva y de ahí realicé una prueba que se la hacen a todas las personas que entran ahí y quedé por lucha libre. Mi entrenador que me inició fue Wilder Guerra. Desde el primer momento me dijo que yo iba a entrar de una vez directo. Él hablaba con mi mamá y le decía que yo tenía mucho futuro, demasiado. Le decía a mi mamá, ahora esa niña que usted ve ahí va a ser la que la va a sacar adelante. Cuando me dijeron, no, tienes que hacer una prueba de lucha, yo me quedé así como que, ajá, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces se me vino a la mente las luchas esas que usan máscara y que se caen a golpe y yo, ay Dios mío, no puede ser. Entonces después hablamos con el entrenador y me dijo, no, eso no es este tipo de lucha. Yo sé, esta es lucha de contacto, técnica, agarres, llave. Este tipo de lucha no me gustaba. Yo decía, ay mamá, no quiero seguir practicando. Pero mi entrenador hizo que me enamorara de la lucha. Él hizo que me enamorara de la lucha. No sé cómo hizo, pero lo hizo, lo logró. Entonces, desde ese momento, yo misma me ponía, yo, no, tengo que mejorar. Desde el primer momento yo dije, o sea, en el deporte que me haga, que quede, voy a dar lo mejor de mí. Bueno, ahorita lo que estoy pensando es en prepararme para obtener esa medalla que quiero en primer lugar. O sea, un primer lugar en unas olimpiadas es bastante bien. Entonces, ahorita tengo pensado es dar más que el 100%, más que el 200%, más que el 500% de mí para poder obtener esa medalla. Lo que a mí me embromó en el preolímpico, que es un error que tengo desde hace bastante tiempo, pero ahorita estoy dispuesta a corregirlo, sea como sea, es la postura y los ataques. Que eso, yo tengo unos muy buenos agarres a los brazos, pero me hace falta, de esos agarres, esos jalones que tengo, me hace falta el ataque y bajar más la postura. Desde hace bastante tiempo, yo tenía en mente, tenía una meta puesta que era clasificar estos juegos. Y el triné fue para esto. Y en el preolímpico me sentí capaz de clasificar. Me sentía que tenía todo en mis manos para poder clasificar. Y si no clasificaba, era porque no quería. Y como sí quería, lo hice. Y bueno, de verdad que no me imaginé que pasaría tan rápido el tiempo. Y que ya ahorita me veo en la hora, ya clasifique a esas olimpiadas. Es bastante emocionante. Sí, tengo son ganas. Ansiedad, tal vez no tanta. Y presión, no siento presión. No siento presión, porque... No sé. Si sentiría presión ahorita no sería, sería con mi entrenador cuando empiece a hacerme la preparación, que me empiece a presionar haciendo las cosas y repitiendole. Ay, Mayra, sigue, sigue, sigue. Vamos al 100, al 100. Que eso sí sería más presión. Ahora tengo que hacerlo, porque ahí estaría pensando. Tengo que hacerlo, soy. Voy a ir a más olimpiadas. Voy a hacer esto. Así. Sí sentiría presión en ese momento. Sincronización Ánimo. ¡Gracias! Salud.